Toqué La luna gracias a ti Estoy Dar un más claro que sí No sé Ni cómo fue Sin embargo te conquiste Tal vez Mi boca rojo clave Igual Que a las hormigas la miel Fue quien De trago aquí Limpio más que agua de abril Sin pedir Lo que todo escribe en mí Pisando fuerte Estúpida flebiendo en mí Media naranja Yo te quiero sin Tus palabras Esto no es un sueño Eres mi otra mitad Oh Oh Baile junto con el alma, baile Logre que tú bailaras también Flote, sé que flote, como el agua flota el pez Sin dejar que te separases más Toda la noche tú me complementes mi bella naranja Yo te quiero sin que estupar a veces Esto no es un sueño, eres mi otra mitad Tú me complementes mi bella naranja Yo te quiero sin que estupar a veces Esto no es un sueño, eres mi otra mitad ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! Tú me complementes mi bella naranja Yo te quiero sin que estupar a veces Tú me complementes mi bella naranja Yo te quiero sin que estupar a veces Esto no es un sueño, eres mi otra mitad ¡Oh, mamá! Tú me complementes mi bella naranja Yo te quiero sin que estupar a veces Esto no es un sueño, eres mi otra mitad ¡Oh, mamá! Tú me complementes mi bella naranja Yo te quiero sin que estupar a veces Tú me complementes mi bella naranja 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 Gracias.